¡Madres de la plaza! ¡El pueblo las abraza! Compañeros y compañeras, cada jueves les voy a recordar qué hacíamos allá en aquellos años. Hoy les voy a contar qué hacíamos en los días de esta semana de junio de 1982. Primero pedimos por 43 paraguayos desaparecidos, así como hicimos siempre, por los 43 juntos. Nadie se había pedido hasta ahora por ellos. Estoy hablando de junio de 1982, la segunda quincena. Fuimos a la producción de Corpus Christi, fuimos despreciadas, nos ignoraron, pero nosotros ahí firmes hicimos todo el recorrido, más allá de los curas que son peor que los milicos. Después nos dieron un premio, premio Rostock Chapel, un premio que dieron en Nueva York a las 10 personas del mundo que más lucharon por su pueblo. Y ya en aquellos años fuimos reconocidas por esta lucha que hicimos acá en nuestra patria. También hablamos del Día del Padre, que ya ahora acá también estamos cerquita, el domingo. Nuestros maridos, nuestros esposos, nuestros compañeros, la mayoría murieron porque no soportaron el dolor horrible de la desaparición de sus hijos, de cáncer o de ataques al corazón. Casi todas las madres somos viudas. Hay unos poquitos padres que vinieron a la plaza, que no son los que salen en las películas, no, no. Son los que realmente nos acompañaron, nos llevaron, nos trajeron y pusieron su cuerpo como nosotras. Hay muy poquitos que quedan, pero todavía quedan algunos. Ustedes no los conocen porque no están ni en los diarios ni en las películas. Para esos padres, para nuestros maridos, que tal vez les costaba entender a nuestros hijos, cosa que para las madres fue mucho más rápido y más fácil. Para esos padres angustiados de dolor, para esos abuelos también, como mi padre que también murió de un ataque porque no soportó lo que le pasaba. Para todos ellos, que también viven acá en la plaza con nosotros, les decimos que el Día del Padre no es un día más. Es el día en que muchos hijos de los nuestros no los dejaron ser padres y que muchos padres murieron porque no soportaron lo que pasaba. Un aplauso para ellos. Y ahora voy a hablar de ayer, de los allanamientos. Nosotros nos pusimos a disposición del juez Ollarbide. Fueron allanadas todos los lugares de las madres. La casa de las madres, la universidad. Nosotros le abrimos las puertas a todo. No tocaron nada, no revolvieron. Nosotros sabríamos si ellos revisaban. Lo que ellos creyeron necesitados se lo llevaron. Se lo llevaron porque se la aporte a la causa. Para condenar a los malditos. Tienen que ir a la cárcel para siempre. Y por eso estamos peleando. Por eso estamos colaborando. Colaborando con la justicia y aceptando lo que la justicia nos impone. Que nos parece muy bien porque está muy claro. Así que también de acá le decimos gracias al doctor Ollarbide. Porque está trabajando intensamente para que esto sea claro. Las madres no tenemos nada que ocultar. Por eso estamos tranquilas, estamos firmes, estamos seguras. Las madres siempre hemos seguido el camino de los hijos. Y nuestros hijos sabían qué significaba la ética, la solidaridad, la igualdad. El amor, la comprensión, el compañerismo. Eran de nuestra clase. Las otras clases sociales hacen esto que hacen. Les pones la mano y te la comen. Hasta jueves que viene. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que están vivos. Todos los ideales de los desaparecidos. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que están vivos. Todos los ideales de los desaparecidos. ¡Alerta, alerta, 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 alerta que están vivos. Todos los ideales de los desaparecidos. ¡Alerta, alerta, alerta!